Este lo tengo que ganar, o sea... Voy a cambiar de equipación a ver si... Ah, puedo elegir el equipo con que jugar. Pues voy a jugar... ¿Quién es mejor el Barça? ¿Madrid tiene mejor el campo que el Barça este año? Bueno. Juegos de la Chelsea. Voy a jugar... ¿A quién voy a jugar? Contra el River Plate y a ver si lo humillo, tío. Ya está. Vale. Tengo un equipazo ahora. No me desagrada. Antes, bueno, el equipo era más o menos igual. Tenía a dos de más de 90 por eso. Y Luis Suárez con 89 creo que tiene. Pero bueno. No me acaba de desagradar. Y esto como que no... Vamos cristianito. Vamos allá. Equipazo, o sea, realmente... La formación de antes no me gustaba nada, pero nada. O sea, eso de que Messi estuviera detrás de Jordi Alba y que Robben detrás de Carvajal... Era como muy... O vale. Vale, Cristiano está más cebado. Ahora sí. ¿Quién ha fallado eso, por favor? Veratti. Madre que te parió, Veratti. Hostia, Real critic vaya tanque, ¿no? O sea, con extremos sí, así mejor. Es que antes eso de que el medio derecho o el medio izquierdo que tenía a Messi y a Robben, ¿vale? Están detrás de los laterales. Igual estaba defendiendo y estaba Messi defendiendo un saque de... O sea, un centro. Estaba defendiendo él. No sé, es muy raro. Ha marcado gol así de cabeza. Me hicimos que sea muy alto. Vale, ahí caro. ¡Oh! Ahora sí. Estoy jugando contra el River Plate también, ¿eh? O sea... Esto hay que decir que... No es el Chelsea también, ¿eh? ¿Qué hace? O sea, hacen controles un poco extraños, ¿vale? O sea, en vez de pararlo, la ha levantado ahí. Qué mal. Ahí la contra, claro. Voy a hacer bully. No. No, pues sí. Uf. Grande, grande, grande. Ahora me estoy acercando bastante más. Que es que los otros eran un jugador muy raro. Messi encima no corre. O sea, corre con la bola, pero no es eso que dices... No lo paras, no, no. Si lo paras, ahora primero. Álvarez, balanza. There was good progress with this attack. Cristiano Ronaldo. Mercado. Mercado. No me gusta que el rival coja la bola, ¿vale? La empieza a pisar, la empieza a pisar, empieza a dar vueltas y no se la quita. Y Benatia lo han hecho demasiado negro, que para mi gusto, ¿eh? No. Uf, qué grande, Rakiti. No, mierda. Álvarez. Bueno, bueno. Esa falta es dudosa, ¿eh? Bastante dudosa. Los pases son un poco raros, o sea... En el vídeo anterior que subí, te dije que los pases son un poco raros. Pero aquí ya, o sea, se la pasas al pie y la pasas hacia adelante. Por ahí. Oh, qué dices. No, no. Uf. Me ha reventado ahí. No. Lo mío es que me margen, o sea... Ahí el pavo ese, ¿qué coño era que parecía Messi ahí regateando cortido? Yo la fallaré. Vale, grande Cristiano. ¡Grande! Yo estoy aquí. ¡Suuu! Qué jefe. Vale, empatado. La defensa es malísima, o sea... No entiendo. Lo he puesto en experto, ¿eh? O sea... Al principio cuando pones la de esto te dice que eres principiante, intermedio o experto. He puesto experto. Y bueno, la defensa no es que sea... No sé, eso ya se ha jugado en verdad, porque a las otras demás no consigo llegar. El otro partido me he tirado como una parte para chutar. Y ese extremo, ¿que no corren o qué? Luego en la media parte voy a hacer una cebada, a poner a Cristiano delante de los centros. A ver qué tal se mueve ahí en este juego. En el 15 es imparable. A ver qué tal se mueve aquí. Vaya chute de mierda Levan 2pi. O sea, vaya chute de... Basura. Esa presión, claro. Dale, de ahí, hombre. Bueno, bueno. Mientras vaya chutando y no me marquen ellos, no hay igual en tratar realmente. Buah. Creo que la he pasado ahí, pero me he emocionado muchísimo. Vamos a ver los córner ¿Quién es ese? Estúpido bajito el pavo ese ¿Quién es? Dios ¿Estás a violar? ¿En serio? He pensado que son mesas de arretir había Verá, tío, que feo que es el pavo Bueno, no está mal Ahora voy a sacar a Cristiano en punta A la izquierda no sé quién voy a poner porque Extremos así no me han salido, me parece Voy a mirarlo ahora Pero quitar a Lewandowski es como que muy ¿Qué haces, no? Con tu vida O sea, no me ha tomado ni un extremo Tampoco estos no corren Del palo de extremo Beatty corre, me parece, ¿no? Bueno No, no corre, lo sé, a 71 Hay cristiano, o sea Corre muchísimo Voy a poner a Lewandowski a la izquierda, ¿vale? Voy a hacer una locura A ver qué tal me sale Voy a poner aquí a Pipita Voy a poner a Higuaín A ver qué tal me sale la cosa Ahora igual a Lewandowski no ve bola Porque por la banda Lewandowski no sé si Si irá bastante bien o no Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno La cosa es probar a Cristiano Delante de los centros Vale Chutaba ya a Boca Jarro Y... ¿o qué no? ¡Gol! ¡Qué grande que eres, chaval! ¿Quién eres que te ficho? Bangioni Te ficho A ver, remate ahí a la portería vacía Qué grande, ¿no? Lo que haces, pavo O sea Qué raro Ha chutado ahí del paro de... Para adentro Ni era ni controlado Vamos, se mueve bien Cristiano Delantero centro Uy, lo que se vao No es que la banda Es que es rápido Pero es muy tosco En el FIFA al menos ¿Ve? No Verás que me la lía El Bangioni este Uy, lo voy a pase Qué cabrón Claro, Lewandowski Vale, Arturito Muy plano, muy plano Está bien Lo que me está gustando, ¿vale? Que los extremos Cuando juegan con delantero Cortan para adentro O sea No se quedan ahí en la banda En el 15 pasada Se quedaban ahí en la banda Y era como Pabila O sea Haz algo Muévete Aquí cuando juegan con delantero Lo cortan Uy Ahí era Otra vez Madre mía Cambio Y ese remate de cabeza O vaya Ojalá Ojalá Esa es Lewandowski Esa es Dale ahí Hostia Mátela Uff En Antia O sea A mi fallo Como jugador de FIFA ¿Vale? Es que Tío mucho de fuera Y a veces Un pase más La metería Pero No sé Tan bonito un gol así De fuera al área Que dices No llega No llega El portero Y no llega Uff Cambio Maillada por Kraniviter ¿Qué hace? ¿Y ese Pau está loco? No O sea O sea Llevar a Cristiano A Messi En el fútbol O sea El Ultimate Team Es que es Es pípico Porque nunca Te tocan un sobre Esto no es Ni normal O sea ¿Qué hace El portero? Caño Como decía La gente a veces O no tiene monedas Para comprarse Luego nunca Tocan un sobre Y llevarlo Es como Uff Siento el Poderoso ¿Sabes? Va Pero que fallo O sea Mi segundo gol Ha sido De puta suerte Porque el Pau Lo ha rematado Para adentro Y este Que el portero Lo ha dejado pasar No sé Igual Están tanqueando Con la NBA ¿Sabes? Se dejan ahí ganar Para luego Pillar gente buena Pero No sé Esto es un derro Realmente Qué equipo más raro River play Dale ahí Mierda Corre Chris Ah No mal Salía mucho La defensa O sea Es O te la quita Y que dices ¿Cómo me la ha quitado? O la lía Que flipas Y no sabes cómo No Realmente Me irán ganando ellos ¿Vale? O sea 2-1 Porque Los dos goles Que he marcado O sea Dos de los tres Que he marcado Ha sido como que No vale Ah Pero valen También valen Valen todos Aquí Uy Si no la tocas Eso va adentro Se huele Se huele en el aire O sea Que tercer gol Tirao ¿Qué dices? Están silbando El Que Están silbando Al river Creo Cristiano Bargioni Mercado Tengo 13 jugadores En el campo De lujo El portero Creo que también va conmigo Porque De la Ha parado Pero Ese pase Parece Pinto Con los pies ¿Sabes? Que la deja pasar A ver Las valoraciones Ese remate Ahí Acaba en el palo Tío O sea Realmente Ellos han chutado Tres veces O cuatro Y me han marcado No está mal No está mal Me ha gustado más Este que el primer partido El primer partido Es que La formación era muy rara Realmente Valoraciones Cristiano 8,3 Mejor Para valía Bueno Si os ha gustado el vídeo Like Suscribiros Nos vemos en el siguiente Hasta otra